La película cuenta o es abordable desde distintos lugares. Por un lado podemos pensar que es una película que plantea por dónde pasa el arte, quién es el artista, el personaje de Selena que se llama Ana, comienza en la película casi estigmatizada por lo que le dice su maestra de canto al definirla como una subred que dentro de la lírica sería una voz menor y en el abordaje de la película lo que podríamos empezar a ver es qué hace ese personaje Ana a partir de haber recibido esa suerte de sentencia. Desde otro punto de vista también se plantean algunos contrastes musicales como es la relación entre la ópera y el tango, encarnado por los personajes de Camero y de Sergio Surraco. También es una historia de amor, también es una historia más trágica. Fue de trabajo para los tres protagonistas, que son Esmeralda Mitre, Sergio Surraco y yo. Cada uno tuvo que trabajar muchísimo su artista, por más que yo soy cantante y canto en la película, como es canto lírico, también tuve que trabajar muchísimo mi registro en ese lugar. Esmeralda tuvo que trabajar muchísimo el poder, hacer la mímica exacta con el idioma, todos la verdad que pusimos muchísimo esfuerzo. Me gusta mucho el teatro, siempre estuve en teatro, pero siempre tuve el deseo de hacer cine, muchísimo. Y me llegó en el momento adecuado, yo creo que si me hubiese llegado antes no hubiese podido abordar las cosas de una manera buena. Siempre las cosas llegan cuando tienen que llegar. La película tiene dos puntos para mí muy importantes. Uno que fue, bueno, meterme y incursionar profundamente en el mundo de la música y en el mundo de la lírica específicamente, que es mucho más complejo. Para mí fue mucho más complejo. Y por otro lado fue muy interesante y profundo poder conocer desde el lado intelectual, porque desde el lado, digamos, desde Esmeralda lo conocía, que era tratar el tema del dolor, el deseo, la vocación, el arte, la muerte, que está todo el tiempo candente en la película.